¿Qué posibilidades os ofrece a vosotros la automatización de los procesos? A ver, lo que es la automatización de procesos se puede llevar a cabo en todos los niveles de los procesos de una empresa. Desde nuestro punto de vista es fundamental hoy en día, en principio, entre otras, para minimizar costes, pero debe focalizarse primero en las tareas periódicas, predecibles y repetitivas, de cuyo impulso de datos ya tenemos, y dejar para último momento la automatización de procesos que tengan que ver con la interacción con el cliente. Es decir, todos los procesos de back office que tenga una empresa, que sean susceptibles de poder ser automatizados, deben ser prioritarios para una empresa, llevarlos a cabo, para los pros que eso tiene para estas, como por ejemplo aumento de la productividad, mejora de la felicidad de los empleados por no tener que hacer tareas muy repetitivas y tan tediosas, reducción de tiempos de formación de empleados, ahorros de costes. Y, por último, llevar a cabo la automatización de procesos, como te he dicho antes, que tengan que ver con la interacción con el cliente. ¿Por qué? Porque es donde las personas más creo que aportamos y es más difícil de sustituir para la empresa sin que realmente el cliente tenga una pérdida en la calidad de su servicio. Por ejemplo, automatizar un proceso de facturación, tu cliente no va a notar nada, tú vas a ser muchísimo más eficiente y tu empleado se va a quitar de en medio un tostón de tener que picar datos o hacer cosas. Sin embargo, un chatbot te va a aportar también una automatización y unos ahorros de costes, pero tu cliente probablemente sí note el impacto en el servicio. Por lo tanto, ya te digo, intentar automatizar, sobre todo, primero, procesos de back office y detrás de la empresa y, por último, los que directamente interaccionan con el cliente. Gracias por ver el video.